Viejón Cacahuate viejón Te lo has regalado Te lo has regalado viejón Compa como se llama usted? Fernando Cruz ¿Cuántos años tiene Fernando? 59 Y a esto se dedica A vender fruta y producto regional Temporada ¿Y si se vende bien aquí? Para irla pasando Oiga ¿Qué le parece si se ha descansado una vez Y le compro todo su material? El aire está bien helado Está bien helado ¿Si le parece? ¿Cómo tiene la bolsita esta? A 15 pesos Uy acá tiene más También se lo vamos a comprar El cacahuate ¿Cómo lo tiene el cacahuate? Los cobertores ¿Por qué cobertores? Para el frío ¿Todos a 15? ¿De veras? ¿De veras? Vamos a contar cuantas cuantas son Vamos a contar cuantas cuantas son 3 4 5 6 7 8 9 Y otros son 10 O sea que ahí llegas a 350 12 12 13 14 Oye vamos a tomar jugo toda la semana 15 y 16 17 17 18 18 19 20 21 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 22 29 29 30 32 32 34 36 38 40 ¿Cuántas dan David? 12 112 114 116 118 120 122 bolsas 122 bolsas 122 bolsas las vamos a comprar al señor ¿Cuántas dan primo? 1830 A ver sáquenla 122 por 15 122 por 15 122 por 15 Sáquenla bien Por 15 1830 El 2000 amarran ¿Sí? A ver eso es todo Le vamos a dar 2000 pesos al señor Para que se vaya a descansar Siempre lo veo aquí usted oiga Y pues me dice que es la primera vez que se le va a acabar todo Y el otro está ahí viniendo Ah sí Pero vino el lencho del marisquero Vino el lencho del marisquero a grabar con usted Pero yo no había Yo no había tocado venir a grabar Y siempre lo veo aquí Yo soy de Guatabampo Entonces dije yo Me gustaría que el señor se fuera a descansar Y pues Vamos a apoyarlo con Con este día oiga 2000 pesos Ahí van 500 1,000 1,500 2,000 Me quedan 500 para mí nomás Eso es todo Aquí tiene Bien pagado o no ¿Qué va a ir a hacer? ¿Se va a descansar? Se va a descansar ahorita Espera a ver que está ahí Raza pues compramos en el video anterior Todo el producto de un señor Naranjas y cacahuates Y ahora nos toca regalarlos Por allá la gente de Chojua De Chojua es un pueblo Que pues carece de muchas cosas Y pues me gustaría regalarlo aquí en Chojua Me hacen el paro Para el que se acerque Cacahuate y naranja gratis Ánimo Oiga ¿Quieren una naranja? Dale, dale Dos compa David Uno para ella y uno para el señor Ahí le va Ahí le va Andale Vámonos Vámonos Ahí otro ¿Quieres que me aguante? Cuidado Compa David Ahí le va A la señora ¿Quieres? Espérate primo Ahí le va Ahí le va Ahí está la muchacha también Compa David Ahí le va Ahí le va Ahí le va A la muchacha A la muchacha Compa David A la muchacha Dale A la muchacha Dale Ahí le va señor ¿Estás trabajando? Eso es todo Eso es todo Eso es todo Andamos dando naranjas Y Para la gripa Para la gripa Gracias A comer más gusto Llegale Viejón Una naranja Es una cacahuatita Mira hay una bolsa de cacahuatita Para que duerma bien Gracias Ánimo viejón ¿Cómo viste? Mira la señora naranjita Acá está el otro señor ¿Qué está rondo? Taranjas Llegale, llegale, llegale Ahí le va Llegale, llegale Llegale Dale viejón Dios los bendiga Igualmente Ahí va la cosa Ya que me quedan los más poquitas Ahí le va Ahí le va Ahí le va Ándale 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 Ahí le va viejón Ahí le va viejón Compadey Aquí el chaval Está incapacitado Aquí el compañero de trabajo Ándale 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 Todos por la calle 6 La 25 y la 8 en Tuchón Sonora de Arizona Espérate primo Tira la tirada para abajo Vamos Ah quedan dos bolsas de naranja primo Haga mero compadre No hay pedo Animo Animo Ya viene otro maestro Estamos dando naranja y cacahuate Ahí le va Gracias Que la pase bien Buen día De cacahuaca Espérate primo Espérate Aroga compadre Aroga Si Dale primo Compadre Bájese Bájese Para que se la de Aroga Naranja mejor Cacahuate Ahí le va mene Gracias Dale ¿Quieres cacahuate? Cacahuate viejón Llegan los cacahuate ¿Ustedes no quieren acá? Unos para cada uno Unos para cada uno Ahí viene otro primo Vámonos Acá viene el viejón Dale los cacahuate Te acabaron las naranjas Ya? Te acabaron las naranjas Hijo del animado Y la bolsa que comete amigo Ven La fórmula La fórmula Ahí le va mene Arifaz ¡Vordnung! ¡Gracias! Vamos, v 거지 Compadre Tonto Y how that Millionen Aruза Animo viejo Saludos Viejo Cacahuate viejo Te lo has regalado Te lo has regalado viejo Animo Cacahuate viejo Regalado Te cambié semblando Animo Te lo has regalado Cacahuate Te lo has regalado Te lo has regalado Andale Cacahuate Te lo has regalado Te lo has regalado Te lo has regalado Bájate 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 Cacahuate viejo Cacahuate Cacahuate Te lo has regalado Te lo has regalado Cacahuate 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 Quien sea mi hermano Te lo has regalado Saludos 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 Bájate reversa Reversa Mami Son . Se lo he regalado car Cacahuate 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 jajajaja agarra dale compadre dale una a cada uno compadre quiere cacahuate cacahuate compadre aquí el carro dale cacahuate ahí se lo voy a tirar para abajo ánimo dale cacahuate lijon cacahuate se han regalado los cacahuate ahí le va mire aquí esta mire, se lo va a regalar vamos naranja quieren? se acabaron me gusto mucho el video se siente gratificante aunque digan ustedes son unas naranjas los cacahuate la gente estaba encantada se nos acabaron y querían mas ayudamos se siente machin se siente machin saludos este es el camarón o el filete camarón 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 ya esta abierto un tipo de mariposa o no? mira primo compadre ya viste que se lo tiene marinado el camarón si ya lo tiene marinado no se que le te da pero me imagino que es mostracito hasta cree que lo vas a hacer en secreto hasta cree es una naturaleza es una naturaleza son de tacos de de camarón pa capeado y tarjeta de pescadito es pesado compadre y se siente como que estas en la playa son los primos es pesado compadre 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 miren estos arboles y se pueden venir unos unos botiquines aqui compadre llegaste a tu habit ahí tenemos el espeno mira compadre ya no quiero yo nada yo ya me he de 6 años ya esta comiendo colosito mira que costo tiene cada taco el taco de camarón costa 30 pesos de pescado 20 barato para que es de camarón no se creen no se creen puro camarón de llevaron puro camarón de llevaron y lo tiene aqui el fogón que buen disco es un disco que hace falta es un disco que no hace falta para donde estos son hechos de rastras y esta mas grande hay chance para capear el compadre el compadre quiere uno que tiene el norte no 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 este disco nos hace falta para el mezquito de la felicidad si para hacer unos pescaditos oiga y a que hora esta aqui ustedes de que horas? de 8 de la mañana a 3 de la tarde de 8 de la mañana a 3 de la tarde si todos los dias todos los dias van a descansar un dias? no pesteas aqui oiga esto por ejemplo jajajaja calma calma hay mucha pescadita no vale mas chaviana y el capeado usted se lo prepara? yo mismo gusto ah mira ya estan quedando ahí los como sus arroz ah compadre pescado y camarón capeado Hijo hambre jajajaja este campeonato no oiga un poco compadre aqui te sientes como cuando estas en un fin de semana con la familia que hacen un nobulo no pecado va compadre esta aqui como mira la ubicacion primo a todas hola bravo y venido brevón en donde? de aqui de guatabamos en el rastro viejo en el rastro viejo el rastro es uno de los barros bravos de guatabampo no oiga a donde andamos a donde los chalos viejos? de los chalos desconfinados oiga tiene corrida aqui como se llama? trini ramon tiene ramon el albate el rastro viejo la rio se agarraban en la mutualista no oiga era de fama eso antes no oiga era de rigor era de rigor es uno que iban a la mutualista y se tenian que por las gorras por que se peleaban? por todo por todo hasta por lo que hace los chivos no es el corrido los chivos se estas robando los chivos sabias que en guatabampo todas las tortillerias todas las tortillas de maíz son bien buenas no? son de que en que pano se distingue por siempre que es muy buena la de pano oiga esta bien reportado oiga ponganme dos de los chivos como el otro chico es de 24 chico es de 24 chico es de camarón es de camarón bien sabroso jefe del mar a su polar así es aquí llegamos la otra mañana que esta comiéndote bien rico y nos prepararon uno vamos a probarlo esta muy sabroso me estas echando salsita primo y a probar los taquitos te acuerdo mucho viendo aquí era yo pensé que era yo pensé que era yo pensé que era yo pensé que era yo era muy bien estoy queriendo romper la dieta chula chula llegaron otros dos de pescadito era lo máximo primo mira primo lo que nos vamos a devorar una delicia